Bueno, pues cuéntanos cómo has visto el partido, por favor. Bueno, pues la verdad es que la primera parte he visto al equipo muy bien. Creo que ha sido una primera parte bastante empalada, en la que apenas han salido ocasiones muy claras por parte de los equipos. Y bueno, sí que la segunda parte yo creo que ha sido, bueno, poco loca, ¿no? Bueno, hemos tenido la suerte de encontrarnos con el gol. Y luego, yo creo que la expulsión nos ha hecho bastante daño, la primera expulsión. Y sobre todo la segunda, la segunda creo que es un poco exagerada. Creo que la segunda tarjeta se la puede enviar y nos mata, ¿no? Y nos mata el árbitro. Porque bueno, después de ver el esporte de los chavales, pues te mata, te mata. Y aún así creo que el equipo ha trabajado muy bien, se ha defendido muy bien. A tu lado le ha costado buscar espacio, encontrar espacios para hacernos daño. Y apenas habrá ocasiones con dos menos. A posteriori, después de las dos expulsiones, un entrenador en principio siempre quiere la mejor para su equipo. Pero a posteriori, después de quedaros con nueve, consideras el punto premiado positivo. Sí, sí, por supuesto. A posteriori ya tiene el partido. Y aquí puntual, es muy complicado, ¿no? Contra muchos de los que está haciendo muy bien. Pero bueno, también te digo que después de llevar la primera parte, a los jugadores que he dicho, si queríamos así, igual nos llevamos el partido. Y si no llegase por las expulsiones, pues bueno, igual nos lo hubiéramos llevado. Pero bueno, al final, en las circunstancias las que son, va a estar la primera para mí sí que es expulsión. La segunda, un poco yo por eso, ¿no? Me sirve mucho a la Peñas por este punto. ¿Le ayuda un poquito a refrescar un poco? Muchísimo. Muchísimo. Porque al final ya por las dos puntos y el punto de aquí, pues, ayuda muchísimo. Sobre todo yo creo que, de cara a la moral, el equipo está, salimos reforzados a este punto. Este grupo es complicado, pero, vamos, ¿se puede atispar una luz? Sí, sí, sí. Tengo un resultado muy guarado. De aquí, el penúltimo, ganarle a, empatar con el sexto, pues, creo que, de nuestra realidad que tiene el grupo. Nosotros jugamos partidos por la casa con el equipo de arriba, y si nos podemos venir por la mínima, en general. Entonces, bueno, sí que marcarán el premio por la gente que tiene arriba los equipos. Pero creo que es muy guarado y creo que hasta el final podemos estar ahí. Bueno, Manis, los derris son siempre complicados. Sí, aparte del simpatio de hoy. Creo que es raro, ¿no? Claro, porque nos han creado bastantes dificultades, sobre todo el primer tiempo. Y, bueno, nos ha sorprendido, ¿no? En momentos puntuales. Pero, bueno, el partido ha ido ahí en nada. En pocas ocasiones en las dos porterías. Y, bueno, el primer tiempo... Y luego, los derris en el partido se han quedado un poco, ¿no? Porque ya estábamos bien el segundo tiempo. Y ya creo que habíamos volcado el campo a favor nuestro. Y, en una acción puntual, pues, ha venido un error. Y se nos ha costumido Costa Rica, ¿no? Y luego, con el tema de las sanciones o de las expulsiones, pues, yo creo que se nos ha costumido al revés. La otra cara, ¿no? Hemos hecho el gol y hemos tenido algunas situaciones. Pero quizá nos ha faltado paciencia, ¿no? Paciencia de lo que pasa es que, claro, es un partido que estás perdiendo en casa. Pero vas empatando, pero no vas ganando. Y deberías de ir ganando, se supone, con las situaciones y tal. Y cada vez, pues, la ansiedad te puede y... Y no hemos podido... Sí, hemos tenido ocasiones embarbiadas y tal, ¿no? Pero también ellos han defendido como han podido y... Y es ok. Quizá nos... Igual nos tenemos que acordar un poco al final de la liga de estos puntos que hemos perdido hoy. Por tanto, la liga de igual. Los del final y los de ahora, los de todos, la liga de igual. Y... Es una pena, pero también, bueno... En algún sitio, me imagino que ahora hemos sacado, igual, diciendo menos cosas. De eso nos olvidamos. Entonces... Cada uno, normalmente, acaba donde merece. Y nosotros hoy, pues, eh... Por lo... Por los méritos que hemos hecho y los deméritos, pues, eh... Nos tenemos que conformar con el paté y no tiene vuelta. Al revés también, hoy, merece un respeto. Ha hecho muchas cosas bien. Y cuando se han visto en inferioridad, pues, han sabido... Sufrir y... Y la verdad que... Sí hemos dominado. Yo creo que nuestras situaciones eran solo nuestras, ¿no? Yo creo que desde el minuto 30 hacia adelante del primer tiempo ha sido... El partido ha sido nuestro clarísimo. Por lo que hace tan poco hemos tenido unas situaciones claras... Tantas y tan claras, ¿no? No es... Solo hemos marcado un gol y... 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 No hay más. ¿Te preocupaba un poquitín el... Bajo rendimiento de algunos jugadores? Hombre... Un par de bajos rendimiento del equipo. Eh... Yo creo que hemos hecho un mes o así... Yo creo que muy bueno. De tanto el partido de la Andina que fue un partido regular. Los demás... Incluso... Incluso que perdimos el Terracin o el empate de... De Ferrol o el de Lorroño. O el de Astorra. Yo creo que hemos hecho un mes, mes y pico muy bueno. Hoy... No es que hayamos estado horribles, pero nos ha penalizado, ¿no? Eh... Una... Una jugada es una pena porque nos podrían haber hecho el minuto 2 o el minuto 1. Han tenido una situación buena con una pared. Con un tono de pared han llegado hasta... Hasta el palo y nos podrían haber hecho un gol ahí. Un gol de... Pero hubiera sido más mérito de ellos que de mérito nuestro. Lo que pasa es que... El gol se ha venido con un de mérito nuestro, ¿no? Las formas a veces, eh... Pues te pican un poco más, ¿no? Entonces, eh... La baja forma... Bueno, hay gente que no puede mantener el mismo nivel de juego, ¿no? Eh... No es cuestión ni físico, ni... Llega un momento que... En el que tienes esa competición, pues hay momentos que estás mejor. Entonces, pero bueno. El jugador es que... No es tan... Quizás es un buen momento, pero... Pero bueno... A veces eso se... Si tú llegas y haces dos goles o tienes el acierto que hace falta arriba... O el portero está brillante, pues se... Se enmascara un poco el mal juego de a unos, ¿no? Hoy no se ha podido enmascarar. Se nos han visto las lagunas de... Sobre todo puntuamente a unas defensivas y otras ofensivas, ¿no? Bueno, eh... Es el turno. Tampoco... Es parte del... Es... Son cosas que pueden ocurrir y yo considero que es una... Bueno, a todos nos hubiera gustado ganar, claro, sí. Pero... Es... Es... Ni el Real Madrid y Barcelona ganan casi todos los domingos. Nosotros... No somos muy superiores a nadie. De la misma manera que hemos demostrado que no somos... Mucho peores que... Que nadie... Tampoco nosotros estamos para ir paseándonos por los campos... Contra nadie. Entonces... Pues dentro de... Dentro de la normalidad... De cómo ha sido el gol contra ellos y tal... Pues... Hay que aceptar y... Y... Respetar el trabajo de los demás también. Se abre el mercado de invierno... Hemos dado dos bajas... Hay varios jugadores lesionados... ¿Qué necesita el Tudra, no? ¿Qué refuerzos necesita? Hombre... Nosotros nos vendría bien un... Defensado. Sobretodo... Un Tudra... Bueno, no tenemos ni un defensa... El Tudra... Tengo una práctica muy corta, ¿no? Defensivamente solo tenemos cinco defensas. Entonces... Nos vendría bien... Pero claro... Vendría bien ni a cualquier precio... Ni... Sin el hecho de que sea Tudra... Tampoco nos garantía nada, ¿no? Pero todo tiene que ser alguien... Que venga algo... Que nos aporte cosas... Y hombre... Y luego lo que todos los equipos... Si tuvieramos alguien arriba... Que sea capaz de... De... De marcar... Y... De sacarnos de atolladeros... Como otros puntuales... Y que te dé la vida, ¿no? Como ahí pasan los Davales, por ejemplo... Pues eso sería... Perfecto... Pero claro... Eso... Entonces ese tipo de marcado... No sé a dónde hay... Pero luego para todos... Está muy complicado... Entonces... A ver... Si no llega nadie... Pues tenemos que... Pelear con lo que tenemos... Que no está mal... Y... Y a seguir... Pues tampoco qué... La semana que viene... Un partido complicado también... Es un término... En lo que hoy... Igual... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No es que sean iguales los equipos... Pero... Las dificultades van a ser... Las mismas... O más... Pues... De hecho... Aquellos ya nos quedaron ahí... Y de hoy también... Creo que nada afuera... Y... Y... Cerrado... Hacen muchas cosas bien... Entonces... Bueno... Están en nuestra categoría... Y cuando uno de los equipos... Están en la categoría... Es... Por algo... Ítima... A nivel del punto está ahí... Creo que estamos perdidos... El partido será muy reñido... Y... Necesitaremos... Pues... El acierto que hoy no hemos tenido... Pues... Nos hará falta la saga rápidamente... No... No...